Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, sábado 17 de agosto. El Reforma Y cae ahora Ahumada El Universal Cae Ahumada en Argentina por defraudación fiscal El Milenio A petición de México, Interpol aplica la ley de Capón a Ahumada La Jornada A juicio, gobierno de Estados Unidos por abusos contra menores migrantes El Excelsior Detienen a Carlos Ahumada El Heraldo de México Por 1.4 millones de pesos capturan Ahumada El Sol de México Cae Ahumada por defraudación fiscal El Esto Adiós Mantequilla